Es una alegría poder entregar un año más estos premios 7 estrellas del deporte con los que la Comunidad de Madrid reconoce el mérito de los deportistas madrileños que más han brillado en el último año, en este caso en 2010, y también reconoce la labor de las entidades públicas y privadas que más han contribuido al fomento del deporte en Madrid. Los galardones que hoy habéis recibido son muy especiales para nuestra comunidad porque somos conscientes del sacrificio inmenso que exige triunfar en cualquier disciplina deportiva y porque sabemos lo beneficioso que es para los madrileños el trabajo y las iniciativas que promueven el deporte. Para mí es un orgullo recibir un premio tan importante, compartirlo con otros grandes deportistas que en estos años anteriores lo han recibido. Y bueno, pues es un premio a una carrera deportiva bastante exitosa, aunque este me ha llegado muy dentro y bueno, pues puede ser de los más importantes que he recibido. Estoy personalmente muy contenta por haber recibido este premio y haber sido de todos los deportistas madrileños que hay, haber sido la mejor deportista madrileña, pues súper contenta y que se reconozca nuestro sacrificio sobre todo. Una enorme satisfacción porque yo entiendo que se me distingue a mí por el trabajo con Rafael, pues me alegra ver cómo se valora no tan solo el éxito deportivo, sino que se valora el comportamiento de Rafael tanto dentro como fuera de la pista. Un premio como este, bueno, me reafirma en que el trabajo hecho pues no ha sido malo. Todos los premiados sois un ejemplo para los madrileños. Para todos los madrileños que siguen el deporte, que son cientos de miles. Y yo quiero animaros a que continuéis coleccionando estos éxitos, porque vuestros triunfos son un ejemplo, un honor y una alegría para toda la comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.